¡Suscríbete y activa la campanita! Tú me quemas, cuando me dosan tus rodillas, tú me quemas, cuando me abrazas y me mima, tú me quemas, el agua de los mares se maran, cabrera, tú me quemas, tú me quemas. Y a veces en mi sangre a mirarte, nena, me voy a deslopar y no combinar mis ideas, no me voy a deslopar y no combinar mis ideas, no me voy a deslopar y ser por la cabeza de sus brazos, tú me quemas. Gracias por ver el video.